Buenas tardes, ya son las 4 de la tarde y hoy para la cena vamos a hacer unos tacos de pollo. Tengo dos libras de pechuga de pollo, ya están pedacitos y para esto vamos a ocupar dos ajos, pimienta molida y consomé de tomate, poquita sal, rábanos y así es como yo guardo los tomatillos para tener para todo el año y vamos a también usar cebolla y poquito cilantro y ya aquí en los tomatillos también tengo 4 chiles, ahorita les voy a poner tantita agua y les voy a poner a que irvan. Vamos a poner los tomatillos que irvan ahí y vamos a también echar el pollo para que se empiece a dorar. Vamos a echarle tantita sal y también le vamos a echar un poquito de consomé de tomate. Vamos a echarle tantita sal y también le vamos a echar un poquito de consomé de tomate. Y eso es nada más para que le dé un poco de sabor y también un poco más de color. Vamos a poner esto aquí y aquí es donde vamos a usar los ajos. Se los pueden picar o también rayar, yo se los rayo, se me hace más fácil. Vamos a poner esto en el segundo. Vamos a poner esto en el segundo. Y con la misma mano lo volteamos y le quitamos lo de atrás. Y ahí quedó el ajo. ahorita con el largo le vamos a batir un poquito para que todo el pollo haga el sabor y ahora le vamos a dejar que se termine de cocinar y le vamos a estar batiendo en un ratito mientras el pollo y los tomatillos están voy a picar tantito cilantro y tantita cebolla y unos rábanos es azul así es azul y como pueden ver uno cuando tiene niños nunca puede estar haciendo uno nada solo todo el tiempo tienen que estar aquí ayudándole y como les comentaba en otro video como les comentaba en otro video aquí en la casa la mayoría del tiempo usamos puras tortillas hechas a mano así que los tacos van a ser con tortillas hechas a mano también ¿qué pasó mi amor? aquí ok 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 Y levantemos el pollo. Vamos a poner la cebolla en este y ahorita vamos a ponerla junto con el cilantro. Esta receta es simple, no tarda uno en hacerla, tarda más en cocinarse el pollo y estar picando uno las cosas. Es una comida que puede hacer uno cuando anda a las carreras que no tiene uno tiempo o no sabe lo que hacer de comer. Es una receta que está muy fácil y está muy buena. Tienes que agarro. Tienes que agarro. a ver siéntate bien si vamos a poner oh y me faltan los rábanos los rábanos los voy a nada más los voy a hacer en en ruedas mamá put your blinkie down thank you esto los pueden dejar ustedes enteros o como ustedes quieran a mí me gusta así está más fácil bueno ya están los tomatillos como pueden ver nada más les vamos a tirar el agua y a ver una un tenedor que le hacíamos los chiles no está bien está bien está bien ay está está bien y nada más hago poquita salsa porque es nada más los únicos que comen chile aquí en la casa nosotros somos yo y mi esposo y le vamos a echar poquita sal y un ajo ahí está con esa agua y molemos los chiles ok yo los voy a dejar en este mismo ay se apretó en este mismo vasito vasito y le vamos a poner esta cuchara chiquita este ya es todo para el chile de tomatillo y como pueden ver el pollo ya está dorado y agarro bonito color ya le apagamos y de aquí ahorita ya nada más voy a hacer las tortillas y preparar los tacos y una cosa más que faltan para los tacos son frijoles de la olla ok como pueden ver este es el resultado y así es como se ven los tacos de pollo con frijoles de la olla y tantita salsa de tomatillo y los rábanos son para que si quieren es como on the side no sé cómo decir es en español on the side pero es para el que quiera y muchas gracias gracias por ver este video si lo hicieron por favor déjenme saber si les gustó y los invito a que por favor se suscriban y muchas gracias por prestarnos un poco de su tiempo no sé si les gustó no sé si les gustó no sé si les gustó no sé si les gustó